concierto si este evento que hace que te plantees numerosas preguntas sólo por asistir preguntas con acabar en el suelo por un golpe de calor o a punto de congelarme de frío como iré como volveré a dan cerrado el metro sin duda la más inquietante de todas que a off y llevaré a ver no puede ser tan difícil hasta que te encuentras con esto el concierto son pijamas pijama sí pijama hay que ir en pijama estuve varios días en los que no tenían idea de lo que la temática al concierto a los sueños al ser de noche transmitían el concepto de que estaba el público soñando cuando se acaba el concierto despertaban de ese sueño que había sido un sueño hídrico entonces se me ocurrió hacer un atrapasueños porque lo que están contando es que el sueño se va a acabar que nos interesa es atrapar el sueño para que perdure yo ya tenía hecho un atrapasueños que había tejido a ganchillo no veía yo una idea porque iba a tardar mucho en un atrapasueños sin tener que tejerlo sólo con nudos atrás el hilo a el aro entonces se va haciendo cada vez más pequeño más pequeño y se va reduciendo que lo hice con un alambre y se deformó todo por eso luego decidí usar cartón lo voy a pintar después de tejer el atrapasueños porque es muy incómodo estar tocando todo el rato es todo manchado de pintura y también le hice unos flecos con el propio hilo que había usado puse algunas cuentas era muy pequeño el agujero pero bueno aquí estoy probándome el atrapasueños el primero que hice en el espejo como imaginándome en qué zona va colocado ni un montón de atrapasueños y no sabía cómo unirlos para hacer un cinturón que hice pues tejer a ganchillo un montón de cadenetas y luego en cada una de esas cadenetas tejí puntos altos y en esos puntos altos puntos altos pero dejando tres cadenetas de distancia y puse una cadena al final y un ancho para poder enganchar la cadenita el cinturón y así cerrar tratármelo a la cintura todo este tiempo estuve cantando las canciones de morad en bucle hasta tal punto de que por la noche soñé con ellas como si tuviese la radio puesta y quedó muy bien la verdad pensaba que iba a quedar un poco raro igual lo tenía que haber hecho más pequeño se me ha ocurrido otra idea trapasueños sean del tamaño de un tapón de botella más o menos si alguien lo hace o hace la versión que he hecho más grande que me mande una foto a mi instagram que me llamo lidial a mis redes sociales por si queréis ver también el atrapasueños grande y nos vemos en el próximo vídeo